Música Con Alumni no voy a decir nada nuevo, creo que tuvo un año excelente, un equipo terriblemente sólido, que sabe a lo que juega, que estaclea muchísimo, y creo que nosotros teníamos que ganar sí o sí la batalla de los forwards. Y bueno, la verdad que nos salió un partido casi perfecto, porque creo que fue durísimo para los forwards, y también marcamos todas las veces que pudimos o que estuvimos cerca, les marcamos puntos, y eso creo que a ellos los fue desgastando también. Creo que el ciclo supo plantear bien y tuvo la pareja de medios que anduvo muy acertada. Y salir campeón es como un regalo que tenés. Ser campeón tres veces seguidos es algo que te lo vas a guardar para toda la vida. Pero creo que lo más lindo, más allá de haber ganado algo o no, es llevar la camiseta del ciclo por todo lo que significa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!